Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Emiliano López, soy integrante del staff del Gran Bazar. Y bueno, hoy les vamos a presentar, los venimos a invitar a un evento que estamos realizando para este 7 y 8 de septiembre en el Parque Chihuahua, lleva por nombre Vida Verde Fest. Este es un evento que está enfocado a abarcar cosas holísticas, o sea, vamos a ver desde terapias de cuencos, clases de yoga, actividades para toda la familia, chicos pequeños y grandes. Pues vaya, comenzamos con la parte donde también se apoya lo que es el comercio local, todo donde vamos a tener una muestra de artesanos holísticos. Posterior a eso, tenemos invitados a maestros, a conferencistas, a talleristas, a que nos impartan un poco de sus experiencias y de sus métodos para poder alcanzar un bienestar, ¿no? Aquí tenemos nosotros un eslogan que es unir nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestra alma. Y pues eso es lo que se busca este fin de semana. Danos nombres de algunas conferencias que se van a marcar. Por ejemplo, una mí que se me quedó muy marcada es una plática donde nos ayudan a cómo sanar nuestras heridas de la infancia, cómo llegar como a este niño interior que a veces de manera inconsciente se manifiesta en nuestro día a día y aparece el famoso sabotaje, ¿no? Autosabotaje. Entonces, a través de esta conferencia vamos a poder ir recifrando un poco a ese niño interior y cómo poder adaptarlo a nuestro presente. Otra de ellas es un concierto de cuencos por el maestro Krishna. La verdad es algo muy padre, ¿no? Porque a través del sonido y la vibración podemos llegar a un estado de trance, de meditación, donde también nos ayuda a sanar y a distensionarnos. Sobre todo eso, es como una conexión con nuestro cuerpo a través del sonido y la vibración. Otro, ¿cómo se llama? Cosa muy padre y esa es para los niños pequeños. Tenemos una clase de yoga, yoga para niños. Por ahí si nuestros niños son un poco hiperactivos o inquietos, este tipo de clase les ayuda bastante ya que los ayuda a canalizar toda esa energía. ¿Tiene algún tipo de costo estas conferencias, talleres, entrada al evento? Hay algunos eventos que sí tienen costo, pero van desde 50 pesos, 100 pesos. O sea, son costos muy, muy accesibles para que las personas se animen a participar, ¿no? Y para la entrada al parque solamente son 4 pesos, que es la entrada del parque y nada más. Todo lo demás es gratis. Por ejemplo, al finalizar el evento, el día domingo, tenemos una ceremonia de cacao que la verdad se pone muy, muy, muy buena y es totalmente gratis. ¿Cuáles son los horarios que se va a estar realizando este festival? Estamos desde las 10 de la mañana hasta las 7 y media de la noche. ¿Cuántos expositores somos que están participando? ¿Son todos de Celaya o de la región? No, traemos expositores, o sea, locales de Celaya, pero también vienen personas de Michoacán, de Aguascalientes, de Querétaro, de aquí de, cerquita, ¿no?, de Guanajuato. Vienen tanto artesanos como algunos otros que son maestros o terapeutas. ¿Horario y qué día? Es el 7 y 8 de septiembre, o sea, sábado y domingo, de 10 de la mañana a 7 y media de la noche.